Muy buenas tardes, mi nombre es María Julia, yo soy la representante del OLHA. Yo manejo 16 señoras que tengo. Nosotros hacemos camisas, blusas y piles ternos. Y lo que estamos enseñando otra vez a nuestros hijos es rescatando los antiguos trabajos. Hacemos la de cabeza de la culebra, de la amorcía de la culebra que dicen. Y hacemos también la de cachbichuy y la de deshilados. Y camisas también de otros tipos de bordados. Ternos, camisas para niñas, para dama, blusas también para dama, rebos, cubrebocas lo hacemos también. Y pues a mí me da mucho gusto que nos invitaron esta vez a un pequeño evento. Y los invitados también los diputados que vengan a conocer también el pueblo artesanal de Xpichil. Yo vengo de comunidad de Xpichil. Invito a los diputados también que vengan a reconocer nuestro trabajo. Porque lo que hacemos también, nosotros no utilizamos máquina industrial, utilizamos máquina de pedal. Y entonces nosotros estamos promocionando nuestro trabajo. También que vengan a comprar nuestro trabajo de Xpichil. Muchas gracias. Gracias.